El potencial turístico está garantizado del Estado Táchira para la reapertura comercial, según las estadísticas que maneja la Cámara de Turismo del Estado. El Táchira se enfrentó a dos flagelos. Uno de ellos fue el cierre fronterizo y la desconexión con el país hermano, y el otro es la desconexión con el interior del país. Lo que trajo como consecuencia que el turismo interno dentro del Táchira se desarrollara por los mismos táchirenses que decidieron hacer turismo y conocer su tierra. Eso procuró que todos los prestadores de servicios turísticos se mantuviesen activos. El Táchira está preparado para recibir a todo aquel que lo quiera conocer. El Táchira desde el punto de vista turístico ha sido consecuente en su actividad turística, puesto que somos potencial ecoturístico, potencial de turismo de aventura, y tenemos también el potencial del turismo religioso. En fechas importantes, en fechas, lo que llamamos festividades, todas esas zonas de interés turístico son bastante frecuentadas por turistas, tanto del interior del Estado como del interior del país. La propuesta nuestra es que con la apertura de frontera, poder, a través del turismo comercial fronterizo, cautivar a esos turistas colombianos a que no solo realicen el turismo comercial, sino despertarles esa inquietud para que realicen el turismo recreativo dentro de todas las zonas de turismo de interés turístico del Estado. Mi mensaje es para todos los tachirenses. El turismo es una actividad económica muy sensible, que depende de todo el aparato productivo de los pueblos. Y en esa sensibilidad está también el sentir del turista de esa idiosincrasia y de la cultura del tachirense. Debemos fortalecerla y reforzarla. La presencia de los turistas en el Estado Táchira está garantizada. Solo falta que los gobiernos, tanto de Venezuela como de Colombia, finiquiten acuerdos con respecto a la apertura fronteriza.